Aguascalientes en el top 5 del índice de progreso social En los tiempos por los que México atraviesa, vivir en Aguascalientes es un orgullo y un privilegio pues a pesar que nos rodean estados muy violentos, aquí sin ningún problema podemos caminar por la calle, ir a trabajar, estudiar y acudir a centros comerciales en un ambiente de seguridad y a poco más de un año de gobierno de Tere Jiménez, hoy Aguascalientes se ubica en el segundo sitio nacional de las entidades con mejor índice de progreso social, incluso por encima de Nuevo León al observarse avances significativos en necesidades humanas básicas y oportunidades ingreso per cápita, fundamentos del bienestar, esperanza de vida y escolaridad, entre otros De acuerdo al más reciente estudio elaborado por México Como Vamos las 5 entidades con mejor desempeño en el índice de progreso social son Ciudad de México Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco y Baja California Sur en tanto que las entidades de peor desempeño son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y hasta el Fondo Tabasco Pero no es todo, en cuanto a ingresos, Aguascalientes ocupa el primer sitio entre los estados que se encuentran por encima del modelo registrando un progreso social por encima del ingreso per cápita de su entidad Debajo de Aguascalientes están Jalisco y Yucatán En lo relativo a necesidades humanas básicas, destaca Aguascalientes con la mejor puntuación seguido de Coahuila y Sinaloa También Aguascalientes está en primer sitio en abatimiento de rezago y nutrición reto que el gobierno de Tere Jiménez atiende puntualmente Destaca el rubro de agua potable y saneamiento donde Aguascalientes está la cabeza en el puntaje obtenido dentro del estudio mencionado Mismo caso es el de infraestructura de vivienda donde Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Baja California En ese orden, registran economías que se caracterizan por contar con mayor infraestructura y oferta de servicios Se hace notar que en el área de fundamentos del bienestar Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Nuevo León están a la cabeza en crecimiento sostenido respecto al último quinquenio